¿Qué es la propuesta de Tabasco? ¿Qué es la propuesta de Tabasco? ¿Qué es la propuesta de Tabasco? Hasta ahorita sí. Acuérdense que Paraíso va a tener un arranque muy fuerte en los primeros tres años y luego ya con la refinería en operación no es tan fuerte, pero esperemos que con las empresas que se desarrollen alrededor de la refinería pueda seguir teniendo un crecimiento interesante. ¡Gracias! Tabasco